Hola, hola, hola. 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 Era su mujer. También le dijo una cosa que luego no le iba a decir, pero bueno, hemos enterado en la escucha, que solo iba a poner, iba a decir que estaba teniendo una terraza, pero que luego no le iba a decir, pues tampoco ahí me interrugó, le preguntó. Yo hice lo que tenía que hacer, es decir, los servicios técnicos, yo se mandó a la oficina técnica, pero la oficina técnica hizo lo que tuvo que hacer y de ahí se mandó y se mandó a donde se pudo mandar. Bueno, antes del año 2009 sí existía una vivienda. ¿Sabe usted de lo que el señor, lo que se dice que el señor más que estaba llevando a cabo era un anexo, una hora de salir bien? Bueno, sí o no. Yo recuerdo lo que yo vi en aquella foto, pero yo no sé si efectivamente me imagino que será lo que también está en el doctor que me acaban de escribir. Yo no llegué a entrar ahí. Nunca supe lo que se estaba haciendo. Así que se habla de un anexo a una edificación ya existente. Y se habla de eso constantemente. Por eso le estoy haciendo la vida. No lo sé, yo sé que había una vivienda de hace tiempo. Y sé las fotos que yo recuerdo. Ahora, yo no sé la profundidad de... No sé lo que se hizo. Cuando le dije que había hecho tiempo es antes del año 2009. Sí, sí, antes del año 2009 sí. Como unos seis años antes. No, yo no lo puedo creer. No sé que con anterioridad había, porque esto fue en el año 2009 y anteriormente había una casa. ¿Usted sabe que... Bien, en el año 2009, en la General de Ordenación Urbana que estaba en vigor, me pregunto para Yaisa, era el de 1973. Sí, lo que pasa es que aquí no resulta en la aplicación del Plan General de 73, porque al ser un paraje protegido tiene una normativa aparte. Es decir, el Plan General llega hasta donde comienzan los espacios protegidos. Igual pasa con otros espacios de un sitio. ¿Usted sabe si este Plan General de Ordenación Urbana se ha adaptado al decreto legislativo 1-2000 de 8 de junio? Bueno, parece que sí que sabe un poquito más. Y el Piot, ¿sabe lo que es el Piot? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sabe usted de qué fecha es el Piot? ¿El que está vigente ahora mismo? Sí. ¿En aquellas fechas, sí? ¿En aquellas fechas no sé? Bueno, ¿está vigente ahora mismo cuál es? No, 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 no. ¿Es un plazo? En teoría, la sentencia lo anuló. Sí. ¿Sabe usted si ese plan se adaptó al decreto legislativo 1-2000 de 8 de junio? No, no sé. ¿A cuánto no llevo yo? ¿Sabe usted lo que dice la disposición transitoria quinta del decreto legislativo 1-2000 de 8 de junio? No. ¿Sabe usted si según el plan general de ordenación urbana de Yaiza en el año 73 la zona donde se ubica la finca esta de la que estamos hablando es suelo reclutado de urbano y de reserva urbana? A ver, si entiendo lo que usted me trata de decir. Vamos a ver, en el año 73 que era el anterior plan general efectivamente hay una zona que es un suelo de reserva urbana. No sé esa zona concreta si está vacío o no. Y es verdad que ya es a partir del texto refundido del año 2000 cuando se crean los espacios protegidos. No sé si lo que usted me trata de decir es que conforma el 73 era zona de reserva urbana y con posterioridad cuando se declara el espacio protegido. Si le enseñó un mapa, digamos, aéreo ¿sabía oscuro ya la finca? ¿sabía usted lo que es urbano o la reserva urbana de lo que no lo es en el municipio de Yaiza? Tanto no, no controlo, pero bueno, si te lo recibe y en trato de... yo no voy a pedir algo que se lo exiga. Si te parece... No es técnico, pero bueno. Bueno, para que quise un poco más. Las que usted ha portado de... Sí, bueno, ahí está, ahí está de aquí. Sí, verá usted que hay una zona que está como sombreada que se corresponde con Yaiza y la otra con... ¿No? No sé que no. Yo no sé qué van aquí de decir lo que es urbano. Pues entonces, entonces no... Evidentemente no... A ver, los hervideros no dicen de los ahaches. Está... Está por la zona esto. ¿Está finca está dentro de...? Los ahaches no. Los hervideros sí. La finca está dentro de los hervideros. ¿Del mismo parque natural? Sí. No, de los hervideros en particular. No, 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 no. Esto está ahí, ya hice los hervideros, está cerca del golfo. Bien. Las zonas del lago volcánico, Adiacentes y el golfo, ¿la finca está dentro de esto? No, pero está dentro del mismo espacio. Sí, pero la pregunta es si está dentro de estos particulares, por lo que yo me pregunto. No, la finca ya está, en el pueblo de Yaiza. Bueno, pero que si yo no conozco la zona, por eso le pregunto. ¿Montaña de fuego me parece que es? ¿La finca esta está dentro de la montaña de fuego? No. ¿Usted sabe si, esto por lo que ya ha preguntado el señor fiscal, la oficina me parece que, con parte pues no, 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 y estos cambios de maderas de los que se ha hablado, ¿esto era dentro del perímetro de la finca? Ahí no sabe dónde llega la finca ni dónde empieza ni dónde acaba. ¿A usted me consta que se estuviera haciendo algo fuera del perímetro de la finca? A ver, yo lo que sé es lo que las obras que a mí me informaron y esa por la que se paralizaron, yo no sé si estaba dentro o fuera. Bueno, en todo caso no se dice que están fuera. Ay, eso lo desconozco, me imagino que la gente había dejado dentro de su terreno, de su propiedad, no me imagino. Ni una cosa que no ha sido. Gracias. Mire, usted llamó en algún momento a la mujer de Rimas o trató únicamente exclusivamente con el abusado para tenerle informado de la adopción. Yo no recuerdo haber hablado con el INST. O sea, ¿a usted no tenía duda ninguna de que estaba diciendo las obras? Sí, no tenía duda. ¿Puede usted sentarse? Muchas gracias. Pues continuamos las sesiones en el día de hoy. ¿Se puede ver aquí?